Amigos, sentadota le puso Jesús Ramírez a Lorenzo Córdoba, andan con todo el discurso estos opositores intelectuales, carroñeros, no carroñeros, época de sopilotes, muy encabritados, están ahorita que no los calienta ni el sol con el discurso de AMLO y su dictadura, ya vamos a hacer ahora sí Venezuela, ya estamos peor que Cuba, ya tenemos una dictadura. Amigos, para dejarle en claro a esta oposición, con este intento de discurso engañabobos que ni para eso sirven, lejos, muy lejos de que esto se convierta en una dictadura, porque para empezar, el presidente no es dictador y tampoco es autoritario, ni mucho menos, es un presidente. Que no se deja mangonear por nadie de estos lacras, por ninguno, es un presidente que chambea, es un presidente que le da con todo, es un presidente que está al pie de la letra. Y estos, bueno, pues se molestaron mucho por lo de Arturo Saldívar, vea que porque la extensión de mandato, que no sé cuánto, bueno, pues nada más imagínese, el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez, ahí de presidencia, les dio con todo que durante la reforma al INE, entonces IFE del 2014, la presidencia de Lorenzo Córdoba se extendió a nueve años y en ese momento nadie dijo nada, ni se rasgó las vestiduras. Entonces, a través de su cuenta de Twitter Ramírez, dijo, sí, que este, mire, es más, déjeselo, se lo muestro, mi amigo, este, justamente, lo que, lo que dijo, así, textual, 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 caballero, para que no andemos con, con esas medias tintas, porque, sí, hay estos intelectuales, nadie, estos chayoteros, dijo nada, nada. Para el debate, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nombrado consejero electoral en 2011 y debió concluir en 2019, pero al reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta el 2023, dándole nueve años como presidente del INE, y ahí nadie dijo nada, ni se rasgó las vestiduras. Pues, ahí está. Y luego ya, ya salieron los defensores, obviamente, ¿verdad? Decía Rubén Álvarez. No, Jesús, te equivocas. En 2011, Lorenzo Córdoba, Benito Nacif y Marco Vanos eran consejeros del IFE, como recuerdas, pero en 2014 se crea esta nueva institución llamada INE, que partió de cero, y los tres fueron designados por los diputados, y Córdoba ahí fue nombrado presidente por nueve años. Fin de la historia. Ah, miren, como ya se hizo nuevo el INE, ya no dejó de existir, bueno, el IFE, pues ya eran los del INE, ¿verdad? Lorenzo Córdoba, ¿qué ha dicho? Nada, amigos, nada, porque Lorenzo Córdoba ahorita está enfocado en descarrilar a la cuarta transformación, aunque lo niegue calderónicamente. Llegó por Peña Nieto, en reiteradas ocasiones, lo ha dejado muy claro que él está ahí para proteger, cuidar y hacer valer la constitución. Y al lado de eso, bueno, pues trae a su monaguillo, el tío Takataka, este Takataka que, pues, anda dándole, dándole ahí con todo, ¿verdad? Ya se pregunta uno qué pasa con Ciro Murayama, anda dando conferencias sobre populismo en lugar de estar organizando las próximas elecciones. No, no es mentira, amigo. Ciro Murayama anda dando conferencias, decía aquí Hernán Gómez. Pues, mire, en lugar de estar ocupándose en organizar una elección, el árbitro Ciro Murayama dedica su tiempo a dar conferencias en contra del populismo. A López Obrador lo amedrenta hasta de arresto, pero él dedica su tiempo al proselitismo opositor. ¿Qué daño han hecho al INE México? Y aquí es justamente el INE que anunciaba, te esperamos hoy en la presentación de Yo, el pueblo, como el populismo transforma la democracia. Con la participación del tío Takataka en el marco de la Filei Invitación INE, Filei 2021, la lectura nos acerca. Ah, y hay pruebas, amigos. Aquí está el tío Takataka, mire, aquí está. Vamos a escuchar qué mafufadas decía el Takataka. Propone leer al populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos, cuya esencia es la negación de la legitimidad del pluralismo político y de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Los populistas pueden ser de izquierda o derecha, no necesitan un programa de políticas claro, basta con que usen un lenguaje de condena que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Urbinati se interesa por analizar y discutir no tanto lo que el populismo es, sino lo que hace una vez que gobierna, cuando trastoca el significado de mayoría para volverse una suerte de mayoritarismo, donde las opiniones y las decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites. El populismo deviene en exclusión de las minorías políticas y en negación de la discrepancia. En el populismo, en vez de la representación de la pluralidad por el parlamento, se pretende la encarnación del pueblo en el líder. La diversidad de actores se sustituye solo por dos jugadores, el pueblo y el líder. ¿Qué tal? La consecuencia es que un líder populista en el poder debe crear una nueva forma de democracia para sobrevivir, y esto a su vez crea el riesgo de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de manera que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Ello hace imposible la estabilidad en y de un gobierno populista. Cito, El populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo de ser un gobierno democrático, entre otros, porque la mayoría a la que representa no es una mayoría, entre otras. Es la buena que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Vámonos, escucharía lo que estaba diciendo. Le decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, Los consejeros del INE y magistrados del tribunal no son demócratas, conspiran contra la democracia, pide a simpatizantes dar ejemplo de sensatez y no caer en actos de falta de respeto. Vamos a escuchar al presidente. Los consejeros del INE o los magistrados del tribunal electoral son demócratas. Yo digo no. Al contrario. Cospiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. Nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación. Que no se hagan estas movilizaciones. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia. Que la lucha sigue. La lucha por la democracia. Ahí está prácticamente lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, mis amigos, sí es importante que realmente ya tengamos un poquito la mente fría para darnos cuenta de cómo estos oportunistas siempre han buscado el beneficio pareciera personal y creo que eso es algo que los tiene muy molestos. Muy enojados. Que la realidad de todo esto es que no hay modo, no hay manera de que puedan revertir esto. Porque imagínense, el presidente destapa todo esto del INE. Ellos estaban muy cómodos ahí como si nada porque nadie destapaba toda esta posilga. Y luego, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Quitaban la candidatura Salgado Macedonio, por así decirlo. Por un ejemplo. ¿Y qué hacían los medios? Callados o quitaron candidatura y en nada sincronizado limpiaban todo lo que el aparato del Estado les pedía. O si había que dar algo mediático para las famosas cortinas de humo, lo hacían. Y eso es algo que los tiene muy molestos. que el presidente está sacando a la luz pública todos estos cochinos movimientos. Mi amigo, su comentario muy importante en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer como siempre, como todos los días. Regáleme su comentario, su punto de vista. Póngale like al video si nuestro trabajo le gusta. Agradeceré como siempre su suscripción al canal si es que nuestro trabajo le gusta. Gracias.